Aparte uno de Guadix siendo un pendejo. Yo estoy haciéndote tu pinche regalo de cumple, no le compré regalo ni a mi madre y tú te estás quejando. ¿Pero por qué? Porque es parte de la videografía. Rari. Esto es muy raro. Lo suelto que está doblado, ya me vale. Te noto con problemas. ¡Cállate! Tú tienes problemas, yo no tengo problemas. Yo solo tengo problemas, pero ¿sabes con quién? Contigo. Pendeja. Ya está. ¿Tu opinión? Está mal envuelto, güey. Mira, esta esquina está fea. Esta también está toda la esquina fea, güey. También es que el regalo es... Te falta la tarjeta. Es informe. ¡No mames! ¿Tengo que ponerle tarjeta? Hombre, aunque sea un... Te voy a poner un post-it, güey. Pues post-it de tu hermano el pendejo. De tu pendejo para la pendeja. De tu cis. De tu sister pendejo para tu bro pendeja. Para tu bro, para mi bro. Exacto. Claro. Claro. Tú eres mi bro y yo soy tu cis. Ter. Ter. Dashan. Bueno, chao. Chao. Di chao. Chao. Paz y amor. Y vida. Y rock and roll.